¿Cómo se siente ser el padre de una estrella? Y va a presentarse con unos temas, unas canciones ayacuchanas, unas canciones de Huanta, por ejemplo. Esta canción de Flor de Retama, que es una canción emblemática de los huantinos. Para muchos creen que los artistas nacen, pero también se van haciendo con el apoyo familiar. ¿Qué opinas de él? Sin duda, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Yo creo que lo que finalmente determina en ellos es la disciplina. Con la perseverancia nosotros podemos lograr muchas cosas. En cualquier campo, ya sea en el deporte, en la ciencia, en el arte, nosotros podemos lograr muchas cosas. Y eso es lo que yo siempre le inculpo a Perlita. Y ahí está, ella está caminando, está logrando lo que es la música y el arte. ¿Cuándo empezó su formación musical? ¿Cuándo descubrieron que tenía el talento musical? En realidad, desde muy pequeña, ella siempre agarraba mi guitarra. Yo soy un músico aficionado, hago música en mis tiempos libres. Sin embargo, ella agarraba mi guitarra, rasgaba, hacía fonomímicos. Y de pronto, a tanta insistencia, le inscribimos en una academia. Y ya en la academia, ella empezó a demostrar que realmente tenía habilidad a desarrollar la música. Entonces, ya académicamente empezamos a apoyarla y ahora ella está aquí, está interpretando canciones, especialmente ayacuchanas. Y eso es lo que a mí me llena de alegría, de orgullo, que pueda interpretar nuestra cultura, nuestra música, nuestra idiosincrasia. Dice que para los artistas, solo el cielo es el límite. ¿Cuál es la meta de Perlita? Yo espero que no deje la música. Ella en realidad quiere ser ingeniero civil, por ejemplo. Ella dice, yo siempre voy a llevar mi guitarra. Fuerte la palma para estos 15 jugadores siguientes. Sin embargo, lo que la vida le depare. Solamente apoyarla, seguir adelante, lo que la vida nos pueda brindar en el futuro. Ahora vamos a tener. Muchas gracias, vamos a hablar con Guillermo. Gracias a usted. Autoridades, señoras y señores, jóvenes estudiantes. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? ¿Muy bien? ¡Bravo! Me siento muy honrada, complacida de compartir con ustedes esta fecha tan importante para todos nosotros, los yacuchanos, los guantinos. En esta primera histórica ceremonia de inicio de actividades académicas de esta, nuestra Universidad Nacional Autónoma de Guanta. Con mucho cariño, quiero interpretar una linda canción que pertenece a la hermosa Guanta, con un significado singular e histórico. Un tema que toca el corazón en lo más profundo, de la composición del maestro Ricardo Dolorier. Por cinco esquinas están, los hinchis entrando están. En la plazuela de Guanta, los hinchis rodeando están. Amarillito, amarillando, flor de retama. Con el mayor cariño para todos ustedes. Música 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 Fuerte el aplauso, merecido el aplauso por tanto, por tanto, su melodía. Música 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 Sin duda, muchos niños te siguen, muchos niños te admiran y probablemente es un privilegio poder hoy tenerte aquí en Media TV, el canal del pueblo, para poderte conocer. Así que, Perlita, ¿cómo te sientes estar en Huanta? Gracias, bueno, pues yo me siento alegre porque es una ciudad, es hermoso, pues es la Esmeralda de los Andes, un lugar mágico lleno de historias. Es su linda gente, su música, su arte, su canto, su solidaridad. Sin duda, me siento asombrada porque es hermoso Huanta. ¿Primera vez que vienes? ¿Cuántas veces has venido ya? Bueno, anteriormente yo vine de paseo porque me gustaba, ¿no? Dije, quiero ir a Huanta y veníamos con mi papá y yo veía y decía, quiero tocar acá alguna vez, ¿no? Y me invitaron, esta gran invitación y cuando he tocado acá en Huanta me sentí la persona alegre, o sea, alguien feliz. Hoy deleitaste al público con un tema muy histórico para Huanta que es La Flor de la Retama. ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo preparaste este tema? Miren, te cuento. La Flor de la Retama fue mi primer solo de guitarra y para mí es como un himno, pues es uno de los primeros temas que yo aprendí a tocar y por eso es que siempre que lo toco llega a lo más profundo de mi alma, pues. Es una canción con un significado singular pero histórico, pues expresa Huanta y cuando yo escucho las letras me pongo a pensar, o sea, lo interpreto, ¿no? Pues con la música yo no interpreto lo que siento. Pues La Flor de la Retama fue mi primer tema como lo expresé en solos de guitarra. Bueno, algo que muchos de sus seguidores deben saber, ¿cómo es que te decides por la guitarra? ¿Cómo es que te animas a tocar guitarra? Bueno, todo empezó cuando yo tenía mis siete o ocho años. Entonces yo siempre veía a mi papá tocar su guitarra de doce cuerdas. Decía, quiero tocar, quiero tocar. Yo siempre insistía a mi papá. Mi papá decía, no, 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 le vas a maletar la guitarra, así, ¿no? Y a veces cuando se iba, ya agarraba la guitarra, intentaba hacer algo, ¿no? Bueno, en mí mi casa se hacía cuando era niña. Entonces una vez mi papá dice, ya, te voy a enseñar. Y él fue el que me enseñó los primeros acordes mayores, las primeras notas y él fue el que me inculcó a tocar nuestra música yacuchana. Bueno, hoy tú ya estás, le decía a tu papá hace un rato, tú ya estás en un nivel en el que ya empiezas a abrir por ti misma. Has tenido el privilegio de tocarle al tenor peruano Diego Flores, lo cual probablemente no solamente ha sido en Ayacucho, sino también en Lima. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tan importante personaje de la música y el arte del Perú? Mira, te cuento, yo cuando él me invitó a tocar el escenario en el Plan Nacional Ayacucho Huaytari, que fue en julio también, él en junio me invitó a tocar, pues, ¿no? Por lo que yo estaba después de mi turno con Magali Solier, yo me senté y él me llamó yo. Fue una alegría tremenda, como no supiera cómo expresarla ahorita, pues, no hubiese palabras para explicar la felicidad, la alegría, cómo contenta estaba cuando él me invitó a tocar acá en Ayacucho y después de eso, de tocar nuestro tema emblemático de todo y escucha, ¿no? Esa historia de amor, de que un sacerdote se enamora de una bella joven llamada Perla, después de tocar ese lindo tema, él me invita, dice, tienes que acompañarme en el estadio, yo alegremente le digo que sí. Y este 1 de julio pasado, yo toqué con él en el estadio nacional, pues, para mí, como le ofrecí, fue una alegría tremenda. Bueno, Perlita, queremos agradecerte por estar aquí en Huanta y solamente quiero, a nombre de todos los que te admiran y te siguen, que des un mensaje a los niños, porque hay niños que tienen talento para la música, pero a veces se quedan o se truncan porque se ponen a estudiar, o la mamá les dice, primero, no vas a vivir de la música, pero dale su mensaje a ellos sobre lo importante de conseguir sus sueños. Bueno, si es que les gusta algo, háganlo, síganlo, lo van a lograr, solo se esmeran, se esfuerzan, siguen sus sueños y lo van a lograr, van a llegar al éxito. Y si es que les gusta algo apasionadamente, háganlo, pero háganlo bien. Gracias, Perlita, por esta oportunidad de tenerte aquí en Huanta y tu despedida de todos los huantinos que hoy te van a ver a través de Media TV, el Canal 40, el Canal del Pueblo. Gracias por todos, acogida, pues me he sentido alegre este bonito día, 31 de julio, para mí es una alegría, pues me he sentido alegre estar con todos ustedes y nada, no despedirme de todos ustedes, que les vaya bien, yo les auguro toda la gloria y éxitos. Un lugar mágico lleno de historias, su linda gente, su música, su arte, su canto, su solidaridad. Amigos, un gusto estar con ustedes esta bonita mañana, me aseguro el futuro y les depara muchísimos éxitos. Por ello, les deseo toda la gloria, disfrútenlo y bendiciones. Me pueden buscar en el Facebook, en YouTube, como Perlita León. Próximamente estaré grabando mi producción musical, no lo olviden, la gloria de León. La historia trata de un sueño inalcanzable, de un secreto inconfesable, un sacerdote quien se enamora de una bella joven, de nombre Perla. Pero como este amor era una relación imposible, así como una noche sin estrellas, como un mar sin sus huellas, como todo eso, amando a quien no debe amar, decide abandonar a Ayacucho, acompañando esta hermosa melodía. Saludo para las autoridades, que me ha hecho posible que este sueño sea realidad, para Magal y Solier, y para todos y cada uno de ustedes, mi mayor cariño y gracias por todo. Adiós, pueblo de Ayacucho, para todos ustedes. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.